¡Suscríbete! 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 ¡Si no, vale mal! ¡Nos soscríbete! Este es de mi vaso. Este pache. Ni te lo tomaste. Este pache. Chava. Chava. Chava te pasas de verga. No respetas a su hermana este. Que vieja. Que le pegue un trago al tepache. Ok. Para los que no saben cual es el tepache. Si quieren saber, déjenlo en los comentarios. Yo sé que muchos conocen el tepache, pero este está chingón, pues. Pero, o mejor dilo en Instagram. En Instagram, en Instagram voy a decir que es el tepache, porque si no aquí no van a hacérselo. Así que pues nada, ya vamos a tenerlos para allá. Nos vemos un ratito. Oye, pues los perros ahí. El churri y el Oscar. Están también gochando los cuetes. Imagínense la bien roja. Así estaban ahorita ellos viendo los cuetes. No mejor cierran la ventana, porque no se van a meter un cuete para acá adentro. No, 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 no. Por aquí. A ver, checa la numeración. Dice que es la 4103. Me mando para atrás. Ahí, marquen el vato. Van a prender esos brazos vatos ahí. Bueno, ¿qué dice viejo? Ya estamos aquí, pero no sabemos dónde es. Ah, sí, ahora estamos en el... Ahí, ¿seguro? ¿Dónde está viejo? Oh, sí, pero mira. Cuidado. Te dije que aquí era, güey, pero... Baja la luz. No, mancha, no está horrible esto. No, no, no voy a poder estar afuera yo. No, 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 no. Está horriboso los cuetes. Me da miedo. No, no. No, no. No, no, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, my God! ¡Suscríbete al canal! 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 Un amigo se metió en la mafia Porque el pobre ya no quiso ser Ahora tiene dinero de sobra Por costales le pagan al mes Mucho le dicen en el centenario Por la joya que brilla en su pecho Ahora todo lo vean diferente Sentaron todos sus desprecios No más porque tres carros del año Ya lo ven con el cinto de peso Lo persigue el gobierno gabacho Pero él no deja de tramatar A los ángeles sacan al rato Y regresa con un general Él recibe órdenes desde arriba Y les cumple como del hogar Ahora los comparen Gabino Barrera No entendía razones desde siempre Los corredores suelen y dicen van para allá Gabino Barrera no entendía razones Andando en la borrachera Usaba pistola con seis cargadores Le daba gusto cualquiera Usaba el bigote cuando apuntado Su baño a cuello enredado Calzó de este man, chamarra de cuero Traía apuntado el sombrero El mágico simón de los corredores que traemos al repertorio para todos ustedes comparen Saludos para toda la plebada, para la familia, para todos los invitados por supuesto Muchas gracias por la invitación comparen, por la confianza Estamos agradecidos con ustedes por supuesto, con toda la familia Todos los invitados Se ven pa' cuelazo por ahí Compa Alex, que le suene bonito viejo Por ahí compa chava Ya se aceleró y un bucanas en la roca se sirvió A uno pues suena y dice y va para allá Y ya se aceleró Y un bucanas en la roca se sirvió Y se garril la vida ya empezó Y un galón en cada poro se abentó Y ya se aceleró Y un bucanas en la roca se sirvió Y ese galón en la roca ya empezó Y un galón en cada poro se abentó La banda ya empezó Cantándole su corrido para mi amor Con todos sus amigos ya brindó Las muchachas más bonitas ya bailó Y los que andan con él Encierrados por si se llega a ofrecer Cosas serían ese muchacho de saber Y no la jueven porque la jueven muy bien Y el puerto de Mazatlán Para relajarse es el mejor lugar En los altrucitos de esta pared Y en el baile con cervecita tomar Y en el baile con cervecita submarinas A más de 10 poro se abandó Muy mágico soy y lo pueden ver Simplemente por mi forma de ser Increíble estoy en el éxito Y vengo con todos Y no miro a los que miraba ayer Diciéndome que nunca le iba a hacer Hoy gracias a Dios Aquí estamos bien, supues calores De feria no soy, pero voy a ser Y solo es cuestión que me ativen Y que mi reloj nunca se pare Y siga su curso Magia por aquí, magia por allá Te escuchan a mí Y quieren cantar Suena mi amor a Dios Los celebo yo Por todo lo alto Ahorita no tengo sueños Y ya va llegando el reto Por dinero no paramos Seguiremos enfiestados Ya conocí la pobreza Eso a mí no me avergüenza Ahora tengo lo que quiero Y mi familia es primero Usted mi compadre gordo Sabe que tiene mi apoyo En la buena y en las malas Y cuando baila en mis caras Vámonos para Las Vegas Soy poniente las peles Y por allá el E.G.E. Siempre me trata muy bien Después agarro un pretexto Y luego a la héroe un fiesto Una suel de las más caras Y también cuando hay piscada Me gusta andar al amor Puesto mi bolsa no llora Yo trato a mucha gente Y no la pone valiente Siempre tiro mi plebara La traigo bien ensillada Por si sale algo pendiente Lo despacho que encaliente Y no soy el muchacho, a ver Me viene bajo ese plebara Soy poquito en lo que será Saludos pa' mi plebara Ahorita no tengo sueño Y a mañana golpeando Por dinero no paramos E iremos en fiesta Los corredores se llaman Los lujos del aire Vengo frais Suena y va para allá Tengo el rato libre Que me he medido la luz Tengo el rato libre Voy a guardar el trigo Y también mis imposientes Son mis vacaciones Tengo varias atracciones Los lujos son mi fuerte Y los altos me divierten En África y su zapal Pa' pasearme un buen Ferrari Y con plebitas hermosas Siempre llego a los lugares Aunque no encuentre ya he conocido de todo Los cinco continentes Me lo saben tan solo La mirada intimida Cualquiera En pocas palabras Arregla problemas Me llamo Ismael Y no soy el padrino El padrino es mi padre Y yo soy su hijo Me dicen Mayito Me dicen el bolso Mayito Samba La gerente del negocio Cuando se empieza a dar un puño La garra un arma Los antros me sonan Para las cristianas Muy agradecido Estoy con los antráxicos Un ser del equipo Que cuida mi espalda El padrino es tremendo El dos puño lento De cinco años vivo Los convierte muertos Un sueño mío Es por mi apellido Es por eso que tengo muchos amigos Pero si cantar a mi gente la adora El 20 y el 11 con la voladora La voz sigue en mí Es mi preferida Que salgo en la banda Y también con mi paz Se llama el comando X Llegó en combo Llegó en combo Llegó en combo Cuando se recebó El señor de la milicia Mi madre 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 ¿Qué fue lo que pasó? ¿Quién quedó la canción? Llegó Ismael, luego se va a la cama Manuel, contó con el macho priento, de un polo dorateo, atrás cuidando el terreno, y la junta comenzó Un besito, sentado fumando en un gallito, reflejado en los buenos tiempos, son tranquilitos Muchas memorias de Mexicali, por la puto sierra de París, de esa reservada como ganas, tengo una hasta más Avenidas de la finiquera, con las plenitas y una lojera, si marca el trabajo no me rago, sea cuando sea Aquí a la hora de, listo cual es hora de, preferir la vida peligrosa, la entrega es de joven Cierrame las puertas en la cara, pásame con otra por enfrente, grítame que no con la mirada Para ver si dejo de quererte, vuélveme a decirme que no me quieres Para que te quede bien clarito, porque ver si todas las paredes, dejo de escribirte necesito Para que te quede bien clarito, para que te quede bien clarito, ya lo sé Ya lo sé, que aunque llore, te pide y te emplore, no vas a volver Ya lo sé, porque mi corazón, como diablos, se lo hará Y ya lo sé, aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Y ya lo sé, aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré Te ruego y te emplore, no vas a volver No me quieras, no me quieras, yo siempre te recordaré Y ya lo sé, aunque tú no me quieras, yo siempre te recordaré se lo digo de buena onda, porque alumbra acá, por todo este rayón, ahorita fue eso pues y habían niños, no se preocupe, nosotros no somos tan culeros pues, pero le hubiera tocado a otros